Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Fito comentando Y bueno chicos, en este vídeo he recopilado Las 15 mejores paradas Que he hecho durante todo el año En Become a Legend De portero con Yossi Espero que os mole, esto ya lo hice con Bradinho y bueno, como muchos de vosotros Me comentasteis en el vídeo de Bradinho Que hiciera lo mismo, pero con Yossi Pues he reunido Las mejores paradas, he ido buscando vídeo por vídeo De todos los vídeos que he subido de Yossi Y he conseguido reunir Las que para mi son las 15 Mejores paradas de Yossi Hasta ahora, que mejor manera chicos De empezar este vídeo que con un bailecito Del gran Yossi, ahí lo veis, claro que si Bueno, empezamos Número 15 Número 15 tenemos esta parada Que es más bien para la galería Una parada bonita, con el cielo Encapotado, si señor, con el estadio La verdad, una parada que me gustó Bastante, así que esta sería El número 15 La número 14 sería esta Fijaos como se tira Le da justo en el brazo a Yossi Y ese balón se colaba por toda la escuadra Menos mal que Yossi estuvo atento Esta fue la mejor época de Yossi En el PSV Fijaos este remate Del jugador del Valencia Creo que era el Cácer Y como reacciona Yossi Bueno chicos, número 12 Bueno, es un 2 por 1, vale Porque básicamente son La misma parada He puesto dos escenas Vale, ahí está Jugador del Arsenal Ve adelantado a Yossi Pero mete la mano de Yossi Milagrosamente Y logra sacar Ese balón de Huelve Que se colaba Fijaos ahí La repetición otra vez Como le gana la partida Al defensa de En este caso del Manchester United Y como pone la mano Yossi Sacando esa pelota Inestremis Menos mal, eh Porque el balón se colaba Y ahí veis otra parada Sí señor En el PSV esta vez Muy bien chicos Vamos a la parada Número 11 Ahí tenéis Fijaros el cabezazo Del delantero rival Y como pone la mano Yossi A pesar de su baja estatura Consigue sacar la pelota Pone ahí la mano Consigue saltar Lo suficiente Como para despejar Fijaos que la pelota Es casi más grande Que Yossi O sea Es increíble Pero bueno A pesar de su baja estatura Pudo sacar la mano Y pudo despejarla Número 10 La parada Número 10 chicos Es esta No sé si os acordáis En mi etapa en el PSV Estaba completamente descolocado Estaba fuera de la portería Pero Yossi Consigue poner la mano Al disparo del delantero rival Y consigue sacarlo Vamos a la parada Número 9 Y es esta chicos Ahí está Cabezazo Y como pone la mano Yossi La verdad es que era muy ágil O sea A pesar de su baja estatura Saltaba el tío Como un condenado Fijaos Ahí está Como salta Ahí dio ¿Cómo llega? Vamos a la número 8 chicos Que por cierto En mi número favorito Ahí está la parada Uhhh Que gran parada chicos Ese balón entraba Fijaos como consigue meter la mano Yossi Consigue sacarla Número 7 La número 7 Está Abajo Que gran reacción Que gran reacción De Yossi Vamos a la parada Número 6 chicos Ahí está En mi etapa En el PSV Fijaos que aquí me tiro No sé por qué coño Me tiro ahí Pero bueno No pasa nada Saco la mano Reacciono bastante rápido Fijaos que me estaba levantando Y vamos Es que ni me levanté O sea Directamente Desde casi del suelo Saco la mano Y puedo sacar la pelota Número 5 chicos Ahí está Contra Suecia En el Mundial Esta parada Desde hace bien poquito ¿Cómo se la saco Allí al delantero? Fijaos que estuve a punto De vencerme a un lado Pero reacciono Y me tiro al otro Evitando que El delantero de Suecia Marque No Gran parada Gran parada La verdad me gustó bastante Número 4 Nos acercamos Al número 1 Fijaos la número 4 Porque es bastante buena Cómo saco la mano Qué reflejos Tiene ahí Yossi Para sacar la pelota Fijaos Era un disparo Pues casi Casi a bocajarro Y cómo saca La mano derecha Yossi Y consigue Sacar esa pelota Ahí veis Nuevamente repetido Vamos a la parada Número 3 Amigos Y ahí veis Corner Y Yossi Va a hacer madre Mira cómo se lanza Yossi Cómo se lanza Yossi A ese cabezazo Que parecía que entraba Pero pone el puño Yossi Y la saca milagrosamente Vamos al puesto Número 2 Ahí tenéis Un remate Desde fuera del área Pero Yossi Responde de maravilla Lanzándose De manera espectacular Y por fin chicos Llegamos al número 1 Y pues es la parada Que le hice amigos A Cristiano Ronaldo Frente a frente Yossi contra Cristiano Fijaos que Se queda solo Cristiano Solo contra Yossi Madre mía Vete la mano Yossi Milagrosamente Fijaos ahí Yo haciendo gilipollas Literalmente No me lo creía No me lo creía Pero es que Increíble la mano Que sacó Yossi Es que no me lo decía A ningún lado Le aguanté perfectamente bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este top 15 De paradas de Yossi Que me apoyéis El vídeo por favor Con un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos ¡Suscríbete!